Soy Dolly Giselle Pineda Monroy, tengo 34 años, vivo con mi hija, soy mamá soltera, tengo 12 años de trabajarle a un genio que produce azúcar. Trabajo en el área de gerencia agrícola, en el departamento de presupuesto. Bueno, en el transcurso de los años, pues, el salario me lo han aumentado, pero también la canasta básica de nuestro país, cada día está más alta. Dos cebollas, un ajo. Entonces, lo que vos ganas es solamente para comer. Es un poco más del salario mínimo que yo gano. Mi puesto administrativo, pues, en el área administrativa, estudié, saqué una carrera, invertí en eso, pues, trabajaba y estudiaba también para pagar mi universidad. Después quedé madre soltera y ahí he seguido luchando. Para mí un salario digno es que te dé para vivir decentemente. Si yo quiero salir con mi hija a algún lado, disfrutar un fin de semana, a un parque, celebrarle un cumpleaños ya es otra cosa. Ya con mi salario no me da celebrarle un cumpleaños a ella. Y creo que todavía hace falta eso, porque el salario, como te digo, solo nos da para la casa. Si nuestra empresa, el ingenio, fuera certificado por Manzucro, sería muy bueno para nosotros los trabajadores, ya que tendríamos mejores beneficios. Y también como persona, como trabajador, pues, podríamos salir adelante, es todo. Ya que la certificación por Manzucro es muy importante. Mi hija se llama Ariana. Ella tiene de año y está en cuarto grado de primaria. Ella es buena alumna, le gusta jugar mucho, juega con el teléfono, hace tareas, dibuja, pinta. Es una excelente hija para mí. Lucho por ella y trabajo por ella. Lucho por ella y trabajo por ella.